López se enfrentó en solitario al alto del Colorado, Filipo Gana intentó perseguirlo, disminuyó un poco la brecha, pero la habilidad innata de escalador es complicada de vencer, los 5 kilómetros finales los hizo como nos tiene acostumbrados, en solitario, con un paso brutal y animando el cariño que tanto tiene el colombiano por el ciclismo, su salida de la Astana hacía vislumbrar un futuro lejano en el ciclismo europeo, el Medellín le dio de nuevo una luz y el con garra y corazón ganó la etapa y días después la vuelta, vuelve a volar Superman quien se quedó sin capa o a quien le quitaron la capa quien soy yo para dar un juicio meramente subjetivo, con un golpe en el pecho y con un beso al aire deja una alegría para Colombia, deja la oportunidad abierta para volver a volar y volver a vestir una capa con un tono más vivo.